¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted otra noticia muy, muy valiosa, muy interesante en relación no solamente a la pandemia de COVID-19, sino a nuestra salud en general. Uno de los grandes problemas que hay para ponerle números a COVID-19 y para contener la enfermedad tiene que ver con nuestra capacidad para detectar personas que han sido infectadas por el virus, para detectar a las personas que ya fueron infectadas y se curaron sin llegar a tener síntomas, para detectar a las personas asintomáticas que actúan como, le llaman, el término que usan no me gusta mucho, es repositorio de una enfermedad, es un depósito de una enfermedad. Si usted no tiene una idea de cuántas personas pueden ser portadores asintomáticos pero contagiosos, difícilmente va a poder desarrollar una estrategia para enfrentar la pandemia. ¿Cuándo abrir la economía y cómo? Es algo urgente. La falta de trabajo puede ser tanto o más letal que una epidemia como COVID-19. ¿Cómo abrir la economía sin arriesgar nuestra integridad física o la de la gente que queremos? Bueno, necesitamos saber cuál es el riesgo real de realizar tales o cuáles prácticas, por ejemplo, de abrir peluquerías, de abrir grandes centros comerciales. Para eso necesitaríamos tener una idea de cuántos portadores asintomáticos existen que pueden ser contagiosos. Para eso necesitaríamos contar con un sistema de detección confiable, rápido y barato. Con rápido me refiero a que le permitiera a usted detectar a una persona contagiada o a una persona que ya estuvo enferma y se curó en cuestión de pocos minutos. En la actualidad las técnicas que se utilizan son las más seguras son terriblemente caras, cuando menos desde la perspectiva de un individuo. El uso de la reacción en cadena de la polimerasa es lo indicado. Usted quiere detectar realmente con precisión cuando una persona tiene aunque sea pequeñas cantidades de virus activo en la sangre. Lo que le conviene es utilizar esta tecnología que ya hemos mencionado, que en su momento ganó un premio Nobel. Es una tecnología que sirve para amplificar muestras de ácidos nucleicos. Usted da una muestra del material que está buscando. Lo mete en un frasquito, figurativamente hablando. Mete una serie de sustancias precursoras de ácidos nucleicos. Y mete una enzima, es una proteína que realiza operaciones químicas. Y luego tome usted una muestra de sangre de una persona que no sabe si usted está infectado. No, pone la gotita en el frasco. Y luego agarra ese frasco y lo somete a cambios de temperatura, bien controlados. A lo largo de un día. O de unas cuantas horas si tiene usted prisa. Esto puede no ser muy bueno que digamos. Cada vez que hay un cambio de temperatura, esta proteína, esta enzima, se va a poner a trabajar si llega a estar en contacto con una sola copia del material que se busca. Si hay alguna cosa que complemente a la muestra de información genética que está buscando usted y que puso usted dentro del frasco, con cada cambio de temperatura, se va a hacer una copia de esa muestra y esa copia va a quedar flotando en el líquido. Al cabo de varios ciclos va a tener usted millones y millones y millones de moléculas iguales. Todas son copias del material que venía en la muestra que usted puso en el frasquito. Si una persona tiene la enfermedad, a la hora de darle tratamiento apropiado a su sangre va a meter pequeñas cantidades del material genético de SARS-CoV-2 en el tubito. Y si somete este tubito a estos cambios de temperatura, la maquinaria molecular que usted ha puesto en el interior de este frasquito va a comenzar a hacer fotocopias en grandes cantidades de ese material que usted puso. Si en la muestra que usted puso no hay una sola molécula de SARS-CoV-2 porque la persona no está enferma, el proceso no va a ocurrir. Al cabo de 24 horas se ve usted el frasquito y va a encontrar que no tiene muchas copias de moléculas de ADN. Si resulta que sí existe un montón de copias idénticas de ADN que tiene información genética igual a la que está grabada en el ARN de SARS-CoV-2, entonces ya sabe usted que la persona sí tenía cuando menos un virus en la muestra de sangre que usted puso. El problema es que esta técnica, le digo, es cara, es lenta, requiere de personal especializado, etcétera, etcétera. La American Chemical Society, la Sociedad Química Americana, es una organización de gran trascendencia, es añeja, más que centenaria. Esta organización, a pesar de su nombre, atrae la atención y la membresía de químicos de todo el mundo. Muchos científicos, muchos químicos importantes son miembros de la ACS, por sus siglas en inglés, y la ACS publica revistas, publica varias revistas de muy alto nivel, revistas científicas arbitradas, de las que hemos hablado muchas ocasiones aquí, y estas revistas se encargan de publicar temas asociados con distintas especialidades todas dentro de la química. Por ejemplo, tiene tiempo que, gracias a una tecnología que, por cierto, también ganó un premio Nobel, el uso de proteínas bioluminiscentes, proteínas que empiezan a emitir luz por un proceso químico similar al de las luciérnagas cuando se cumplen ciertas condiciones, se ha podido desarrollar un prototipo de algo verdaderamente espectacular. ¿Qué le parecería a usted detectar la presencia de virus en la sangre de una persona en cinco minutos con un teléfono celular? Ah, caramba. Miren, ahí le va como está el rollo. Estos investigadores utilizan una tecnología que se viene manejando en laboratorios de investigación, en particular de investigación biológica, de bioquímica, biología molecular, etcétera, desde hace ya algunos años. Tiene usted un hilo ultradelgado que está empapado con unas proteínas que emiten luz. Esas proteínas las conocemos desde hace mucho tiempo. En el caso de las luciérnagas, por ejemplo, hay una sustancia, la luciferina, y hay una enzima, la luciferasa. Cuando usted tiene una sustancia que se llama enzima, ya sabe varias cosas. Uno, que es una proteína, y dos, que es una proteína que participa en una reacción química. Si esa enzima tiene un nombre que termina en asa, significa que esa proteína va a romper una molécula. La luciferasa es una proteína que sabe romper moléculas de luciferina. Es monomaníaca, se dedica nada más a romper moléculas de luciferina, no sirve para otra cosa. Cuando usted pone en contacto la luciferina con la luciferasa, la luciferina se rompe, y al romperse los enlaces moleculares de los átomos de ciertos puntos de esta molécula, se libera una gran cantidad de energía que, por las circunstancias en las que este proceso ocurre, se manifiesta en forma de luz. La energía de una reacción química se puede manifestar en forma de calor, en forma de movimiento, de muchas maneras diferentes. Una de esas formas es luz. Por ejemplo, cuando usted quema las sustancias que hay en el pabilo de una vela, se produce una luz muy intensa. Bueno, aquí cuando se rompe, cuando la luciferasa rompe en un punto muy peculiar a las moléculas de luciferina, la energía que mantenía unidas a esos grupos atómicos se libera en forma de una luz verdosa, que usted probablemente ya conoce. Desde hace mucho tiempo sabemos que hay proteínas que cuando las sacude usted de cierta manera o las rompe, emita el luz. Y este proceso, por cierto, también puede ocurrir incluso con otras sustancias más simples como los cubos de azúcar. Digo, no vaya a hacer esto sin tener cuidado de recuperar el azúcar. Le voy a proponer un experimento. No vaya a tirar el azúcar a la basura. No sea desperdiciado. Pero agarre usted un platito, un platito hondo, un cubo de azúcar y unas pinzas. Metase en un cuarto perfectamente cerrado donde no entre luz y quédese media hora allí, hasta que los ojos se le acostumbren a la oscuridad. Y luego empiece a romper cubitos de azúcar con las pinzas. Ya verá las chispas que se vayan a ver, a veces muy bonitas. Bueno, esto ocurre porque al romperse las moléculas de azúcar liberan parte de su energía en forma de luz. Esa energía que es la misma que liberan en el interior de nuestro cuerpo cuando las moléculas de glucosa, que cuando se unen en parejas, forman la sacarosa, que es el nombre de la molécula del azúcar de mesa. En realidad son dos glucosas pegadas. Cuando las glucosas separadas por el proceso digestivo entran a la sangre y luego entran a las células, son procesadas por una maquinaria molecular que libera la energía que de otra manera produciría luz. Y esa energía se utiliza para mantener la vida. Es la energía de la que depende toda la célula para hacer sus funciones. Bueno, cuando usted ve la luz de los cubitos de azúcar, está viendo figurativamente hablando la luz de la vida. Bueno, menos rollo y centrémonos en los smartphones. ¿Qué hacen estos investigadores? Tienen un hilito empapado en proteínas que cuando reciben el estímulo correcto emiten luz. ¿Cuál es el estímulo correcto? Si se les pega un anticuerpo a estas proteínas, se producen cambios en la distribución de energía de la molécula y eso hace que la molécula emita luz. Es una molécula grande compuesta que tiene un segmento de una proteína que emite luz y en la parte de abajo tiene una proteína de otro tipo. Usted puede fabricar un anticuerpo contra esa proteína, es decir, puede fabricar una proteína, los anticuerpos también son proteínas, que se le pega de manera muy específica a la proteína que está en la base de este paquete molecular. Este paquete que en la parte de arriba tiene una molécula que emite luz. Si el anticuerpo por accidente toca a la otra molécula de la manera apropiada, como las cargas eléctricas de ambas moléculas son complementarias, las dos se quedan pegadas. Además, esto solo ocurre si el anticuerpo está diseñado para pegársele a esa proteína particular. Cuando esto ocurre se inicia un proceso muy rápido de cambios químicos que hacen que todo el paquete emita un poquito de luz. Bueno, usted puede pegarle esa molécula que emite luz a cualquier otra cosa que usted quiera. Ese fue el trabajo que ganó un premio Nobel. Se lo pega usted a una proteína que es, por ejemplo, la proteína de pico de los coronavirus, que se puede reproducir en grandes cantidades. Puede fabricarla de manera artificial. El ganchito molecular que le permite a los coronavirus pegarse a las células humanas. Bueno, pone usted este ganchito molecular, encima le pone un foquito molecular. Y si algún anticuerpo logra pegársele a esta cosa, esta cosa emite luz. Bueno, el pegar este paquete molecular en grandes cantidades, una fibrita microscópica, es muy fácil. Es un proceso ridículamente sencillo y barato. Se puede hacer a gran escala. Bueno, pues tiene usted un disquito con sus fibritas. ¿Y qué es lo que proponen estos investigadores? De hecho, tienen un prototipo. Toma usted un poco de sangre de una persona con un aparato para tomar sangre como el que se utiliza para medir el nivel de azúcar en sangre, que es algo muy sencillito. Pone usted esa gotita de sangre en el frasquito, en el tubito este y se espera cinco minutos. Y luego acerca usted el teléfono celular y con la cámara le toma una foto a través de una app que ha sido diseñada para ello. Si el hilito cambia de color, significa que hubo anticuerpos que se le pegaron al hilito y que produjeron todo este jaleo molecular que produjo el cambio en el color de las moléculas que forran a este hilito. Estos investigadores lograron hacer una muestra, tomaron sangre de cerdos, de cerdos con modificaciones genéticas a los que le habían inyectado el virus del SIDA y en cinco minutos lograron detectarlo en cantidades muy pequeñas. No se requiere, para este proceso no se requiere ser experto, no se requiere un equipo caro. El dispositivo que se utiliza para hacer la prueba es desechable y barato y reciclable. Además es reciclable y según la intensidad del color, el tono y la intensidad del color de las fibritas, usted puede darse una idea de qué tan contaminada está la muestra con SIDA o con SARS-CoV-2 o con lo que usted quiere. Ellos encontraron que la cámara de un teléfono celular apoyada por una APA apropiada es lo suficientemente buena no solamente para decir oye, en esta muestra sí hay SARS-CoV-2, sino también para dar una idea de su concentración. Así que dentro de poco, para ayudar a reavivar la actividad económica en todo el mundo, se podrían utilizar pequeños bloquecitos de plástico parecidos a los que se utilizan para hacer pruebas en la actualidad, que no son muy confiables, por cierto. Y le daría un piquetito en el dedo a una persona, le saca usted una gotita de sangre, la pone en el frasquito, se espera cinco minutos, le acerca un teléfono celular y al teléfono celular dice si la persona está enferma o no, con mayor precisión y seguridad que lo que se puede conseguir con cualquier otro dispositivo y a un costo ridículamente bajo. Esto podría ayudar a reactivar de manera rápida la economía del mundo y eso tendría un beneficio económico y social brutal para toda la humanidad. Otra vez buenas noticias, ya sabe que nos gusta traerle buenas noticias en este espacio y cuando hablamos de ciencia eso es muy fácil, la ciencia casi siempre son buenas noticias, sobre todo cuando el conocimiento científico es desarrollado por las personas apropiadas. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter enrique-ganem, Facebook enriqueganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, elexplicadorpatrocinio.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente en el Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. 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 Gracias.